Yo creo que estoy más... yo no puedo... ...y el andamio. Había uno hasta allá. Ahí está. Te vete por el veinte, güey. Te vete por el veinte, güey. ¿Tres de noviembre? Ya está todo confirmado. Allá nos vemos en los aniversarios de... ...London, La Conga, Juan Carlos Gómez, Unillo, Onigma... ...y el juez de mi compadre Mario Alberto... ...el Chimney, El Barraco... ...muchas sorpresas más de ser pendientes... ...aniversario de mi canal... Allá nos vemos. ¡Invítalos hoy! Un saludo y invitamos a ese baile... ...3 de noviembre... ...y la organización 12 de diciembre... ...invítalos para hoy... ...el 5 de abril... ...todo confirmado... ...de reír los contratos. Vamos a ratito, aquí nos esperamos... ...con la participación del Catepec... ...mi compadre Mario Alberto... ...del Cibuley... ...y la presencia del Barraco... ...el Barraco... ...de que ya está todo listo... ...estamos instalando... ...el equipo de audio del Barraco... ...bafles nuevos... ...vamos a hacer las primera pruebas... ...a ver qué es... ...bafles nuevos... ...para que qué, mi Jorge... ...para que no digas... ...que... ...que... ...y... 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 ...y...